Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, desde el barrio El Progreso, estamos aquí haciendo un hoyatón con los niños de este barrio. Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece lo que está haciendo la Fundación Vida y Esperanza aquí en este barrio? Bueno, es muy bueno lo que están haciendo, una ayuda. No estamos sin trabajo. Y lo que están haciendo es muy bueno. Ahora con el COVID-19, ¿sí? Sí, gracias a Dios. Y bueno, en el acto de 19 años, ¿cómo estamos? ¿De qué trata esta ayuda? ¿Qué le está ofreciendo la Fundación? Bueno, le está dando un gran inicio de comida a los niños, sobre todo a los niños. Es muy bueno. ¿Usted sabe lo que se está preparando? Una sopa. Una sopa. Ok, gracias. Una sopita. En el momento se está repartiendo la sopa, como pueden ver. Ahí viene. Servir los platos a la comunidad más necesitada, a los niños, los más vulnerables, como este vivo. Por eso estamos acá haciendo una labor social, sin ánimo de lucro. No me hagan pensar que nosotros lo estamos vendiendo ahora niña. No hay nada. Esta fue una idea que nació de los compañeros, famoso Keika, Maño, Mi Personas y otras personas más que nos han colaborado. Salimos al comercio para recoger, para hacer una sopatón aquí en el barrio El Progreso. Las personas que nos colaboraron fueron Cindy Pinto, Elberto Majarres, Mario Mora, Johnny Guevara, Marinilla, La Esperanza, Mercaviento, La Mano de Dios, Tienda y Repuesto, El Rey, Rosalba Genes, Yolo García, Amés Vargas, La Canasta, Bernardo Villadiego, Leopoldo Segura, Carnicería La Estrella, Profesor Marcos Castro y el pavoso Miguel Oscar Alia Jaca, un exalcalde de San Menazzo del Viento. ¿Cuál es la finalidad de esta cuestión acá? La finalidad de esto es mitigar, mitigar un poquito de la problemática que está teniendo la pandemia del coronavirus. Solamente queremos decirle al pueblo de San Menazzo que esto lo estamos haciendo con cariño, sin ánimo de lucro. También darte las gracias a ti, mi amigo Varón, por también hacerte participar en esto, mi hermano Freddy y otras personas que también colaboraron, que no quieren que las mencionemos. Gracias a ellos. Y primero que todo, vale también darle las gracias a Dios por esta bonita labor.